... Esto es el municipio de Jimabajo, sector El Mechón. El sector El Mechón. ¿Qué hay? Sector El Mechón. Ahí pueden ver la situación. Miren ahí, ahora está llegando la guagua de la policía. Además de protesta, esto se convierte en actos delincuenciales. Bueno, repito, esto es aquí en el municipio de Jimabajo. ¿Qué es la guagua? El producto de las tantas de apagones. ¿Qué es la guagua? ¿Esto está ahí? ¿Esto está ahí? ¿Esto? ¿Qué es ahí mismo? Ahí mismo. ¿Qué es la policía? Hola. ¿Qué es la policía? ¿Qué es la policía? ¿Qué es la policía? Que le llegue a la policía. Bien. ¿Qué es la policía? que se dio anoche y que había estado circulando unas imágenes donde decían que habían pegado fuego a la oficina, pero vemos que no es cierto, explícanos. Sí, así es, me hubieron unos cuantos comentarios y unas cuantas noticias e información por ahí falsa de que habían quemado la oficina, pero no es cierto, eso no es así. Sí, al lugar frente a la oficina se dirigieron unas cuantas personas a quemar gomas y eso, pero no penetraron a la oficina. Ahora actualmente tenemos, habemos tres personas, pero tengo una de licencia, por eso se puede reflejar el poco personal, pero eso no nos impide para dar o tratar de darle buen servicio al cliente. Y dicen que para eso hay que pagar, ¿eso es cierto o no? No, 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 realmente no es así, no es que si un cliente viene a presentar un reclamo, tenemos la situación ahora mismo de unas cuantas localidades que le salió una factura un poquito elevada, pero no es cierto que esa información no es de esa forma, no es que se le pueda, sino simplemente la factura que le sale al cliente no es la que está acostumbradamente a pagar. Se le pide al cliente que le realice un abono de lo que está acostumbrado a pagar. La fundación y la sociedad tiene que entender que son muchas solicitudes y que lamentablemente no siempre tú puedes dar el servicio en el momento correcto, pero no es que se deja de dar, es un servicio que el norte ofrece y trata de darle lo mejor al cliente con una calidad.